Hola, mi nombre es Susana del Pozo Aguilera, soy ingeniera civil y trabajo como personal docente e investigador en el Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Universidad de Salamanca. Mi labor investigadora la desarrollo en el Grupo de Investigación TIDOV que se sitúa en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. ¿Y qué investigo? Bueno, pues a lo largo de estos años he abarcado distintas temáticas. Actualmente analizo el efecto térmico de las ciudades, es decir, lo que se llama islas de calor urbanas y cómo los jardines, parques, ríos y lagos que pueda tener una ciudad afectan a este comportamiento térmico para mitigarlo. ¿Os resulta de interés? Me apasiona descubrir el porqué de las cosas y resolver problemas que aún no tienen solución. Creo que el anhelo de tener una sociedad mejor y un mundo mejor es lo que me ha llevado a dedicarme a esta profesión.